... Entregamos los trofeos de los primeros clasificados. La categoría senior, senior femenina, tercera clasificada, Cristina Pablos Mour. Segunda clasificada, Lorena Plano Puyol, del CEMI. Primera clasificada, Adriel Rosa Cristin, CEMI de mafia. Esta es categoría general femenina, categoría general femenina, Adriel Lorena y Cristina. Primera, segunda y tercera. Un aplauso para las primeras clasificadas. Gracias, aplauso. Entregamos también un roscón de todo sana. Todo sana que nos ha proporcionado los roscones que llevaban en la bolsa. Primera clasificada que lleva el roscón, roscón grande, roscón gigante, roscón con nata. Roscón amazapanado de todo sana. Y los que han amazapanado, con frutas almas, aquí estamos. Primera clasificada. Gracias, un aplauso. Pasamos a categoría absoluta masculina. Pasamos a categoría absoluta masculina. Tercer clasificado, David Navarro. Están tras adelantadas. Segundo clasificado, David Leico Campos, atletismo fuera. ¿A ver qué lo diga él? Saraquilla y Gustrabe. Perfecto, primero clasificado. Primero clasificado. Primero clasificado. Escajado en el primer metro de la prueba. Del clasificado. Del clasificado. Calatayú. El... La caría. La caría. Mira. En francés, en inglés y en español. ¡Bravo! Un aplauso al roscón de todo sana. La fruta, la marquilla de fruta. Categoría absoluta. Absoluta masculina. Categoría. Me enteramos a la fémina. Tercera. Pilar Ramírez Sánchez. ¡Bravo! 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 El señor Peño Fernández. El señor Peño Fernández. El señor Peño Fernández. El señor Peño Fernández. Primer certificado. Recibe también el rostón de pastelería de Torosana. Torosana que también ha contribuido ofreciendo los rostones que todos tenéis en la bolsa cuando cogíais el torsano. Meterán los besos en el lino. Tercera. Yolanda Expósito Arena. Par de fútbol. Yolanda Expósito Arena. Yolanda Expósito Arena. Seguimos. Segunda. Cristina Caballero Aikar. Cristina. Segunda. Clasificada. Tiganón Fieso. Primera. Clasificada. Veteranos de Seminar. Nathalie Toragec. Nathalie. Primera. Primera. Nathalie. 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 Primera. Nathalie. I. Clasificados. Veteranos de. Mujer. Nathalie. 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 Categoría. Categoría. Veteranos B. Masculina. Tercero. Jesús Villanueva. Angulo. Ahora va Jesús. Estaba aquí esperando que me habéis llamado dos veces. ¿Qué ha dejado solo a Cristina? Sí, hija, sí. Sí. Nathalie. Nathalie. Segundo. Ahora. Un aplauso a Oscar. Segundo. Clasificado. En un tiempo de treinta y seis minutos, pero tres minutos. Vale. Óscar. Sí. 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 Sí, sí. 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 Elero, wontero muero, ruidad. D. Mateo Fernández. Método Fernández, qué mateo, Método Fernández, Método Fernández, Eva Monteno Rueda. Segundo, Ana Ola Gracia, Ana Ola, segunda clasificada, veteranos de la semilla, y primera, Pilar Caballero Caicara, primera clasificada, veteranos de C. Ignacio. Primera, segunda y tercera, veteranos de C. Pilar Ana Lleva. Un aplauso. Pasamos a la categoría, veterano C, veterano C, hombre, veterano C masculino, tercer clasificado, Joaquín de la Voz de Renata. Segundo, clasificado, José Solorzano Pérez. José Solorzano, primer clasificado, Ernesto Zagra Medellín. Ernesto Zagra Medellín, primer clasificado, categoría, veterano C. Oro. Un aplauso. Segundito, segundito. Parece que debemos entregar nosotros una placa a la mejor regularidad en la carrera del Rostón. Luis Antonio Sáenz Pérez, el más popular de todas las carreras del Rostón. Recibe un profesor especial Luis Antonio Sáenz Pérez. Y saber que todos los que han hecho 10 participaciones de la carrera del Rostón, tienen una placa. Placa de 10 participaciones en la carrera del Rostón. Bueno, es que me voy. Muchas gracias, me mandan al Rostón y me mandan al Rostón. Un aplauso, gracias. Gracias por vuestra participación. Espero que ahora se maricadiga a los presidentes marines de la voz. Hola, hola. Queríamos entregar un premio especial hoy, fuera de la carrera del Rostón, pero es un premio especial para el Club Sáenz Pérez de Aragón. El año pasado hicimos unas pruebas que se llamaban multiretos, y participaron muchísimas personas, pero hay una en especial que llegó a hacer 70 multiretos. ¡70! Son pruebas por todas las modalidades, de senderismo, de BTT, de muchas actividades distintas. Y tenemos el placer de entregarle a Isaías Vargas, un fuerte aplauso para Isaías Vargas, de un premio especial. Va a ser un premio especial en una chaqueta del Club, por haber sido el que mayor pruebas ha hecho de todo ahora. Gracias a todos por haber venido y os esperamos el año que viene. ¡Suscríbete al canal!